Vamos a la vara desde el lado Si te pego cuerno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón Cierra el tí, te canta en mi micrófono No lo muelas, no trae chicles de bolón Ella está rapidísima y se aumentó lo can Y me invita pa' su casa de carrafa, pam, pam No tiene ni 18, por ella cárcel me dan Menor si te eres mi chita, yo soy tu talzón Si comienza, termina y pa' dónde va, finina Saca tu vitamina, está mala, traje aspirina Piensa que eres japonesa y bebe este jugo de china Y da un minuto de tus ojos, son verde tarjeta, viva Cuando yo fui a tu casa, tu maica se me avimba Se me paró el gimbo con esa vikinga Que era de mandinga con grande marimba Y si me ponen querella, me pasa lo de kalimba De cariño te digo mi colorón, sonó tonto en mi corazón Vamos a hacer un malo coro y amarganos con teodoro Si te pido perno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón Si eres altita, canta en mi microfón Y ahora no lo muerda, no trae chicle de bolón Dame de tu pan, mami, toma de mi salami No me digas que te ame, excuse me No me sé tú una amiguita, te mata pasión Y ven, entusiamame Y vamos pa'l sol pa' que mamante el diablo Llegó don Gregorio y le dije que por ti yo lloro Por pa' que en velorio cuando le dije mi suegro Se puso como el demonio Y me puso una pistola cuando hablé del matrimonio Ey, 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 don, don, no, no Ella me llamó y yo le dije hello Me dijo tengo Twitter y le disfalo Cuando yo la vi en persona dije oh sea hello Si te pego perno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón No, 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 no